Hola hola mi gente linda, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este vídeo preparé esta rica receta de espagueti rojo con chipotle. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlas. Tengo cuatro jitomates maduros, dos dientes de ajo y tenemos aquí dos chiles chipotle en adobo. Una taza de crema, es un poquito más de una taza de crema. Es importante que la crema no sea ácida. Un cuarto de cebolla, una hojita de laurel, cuatro pimientas negras, dos dientes de ajo y aquí tenemos 210 gramos de pasta. Aquí tengo una cucharadita de consomé de pollo. Para acompañar nuestro espagueti vamos a preparar, aquí tengo cuatro filetes de pescado, una cucharada de perejil fresco picado, Vamos a agregarle el ajo. Vamos a agregarle el jugo de limón. Estos filetes de pescado así preparados saben delicioso. Bueno, no tienen tiempo de preparar, no saben que hacer. Esta receta la verdad que vale la pena, es muy rica, muy fácil y aparte saludable. Un poco de aceite de olivo. Ponemos aquí un cuarto de cucharadita de comino, comino en polvo y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Ponemos aquí una cucharadita de chile quebrado, chile en semilla, el chile rojo. Y todo esto lo vamos a revolver. Un cuarto de cucharadita de cucharadita de paprika, el pimentón en polvo. Revolvemos. Tenemos aquí ya preparado nuestro aderezo. Miren. Lo vamos a agregar aquí al pescado. Y lo vamos a agregar aquí al pescado. A taparlo y lo vamos a dejar en el refrigerador, reposar un ratito. Miren, aquí en esta ollita con agua ya hirviendo, agregar el jitomate. La cebolla y los dos dientes de ajo. Y seis minutos de estar aquí hirviendo nuestros jitomates. Apagamos el fuego y dejamos enfriar. En esta olla que ya está hirviendo, vamos a agregarle un poquito de aceite donde vamos a cocer la pasta. Aquí el pedazo de cebolla. Los dos dientes de ajo. Las pimientas negras. Y la hoja de laurel. Con la sal. Agregamos la pasta. Y vamos a dejar allá que se cocinen, unos de once a doce minutos. Tapamos. En once minutos de estar aquí hirviendo nuestra pasta. O hasta que la pasta esté blandita. Vamos a drenarle toda el agua. Aquí en el vaso de la licuadora, vamos a poner el jitomate. Lo que hervimos, junto con la cebolla, el ajo. Agregamos un poco de agua, donde hirvieron los jitomates. Y ya tenemos aquí nuestra salsa ya bien molida. Bien, vamos a calentar la mantequilla. Dos cuadros de mantequilla. Le vamos a agregar un poco de aceite. Esto es para que no se queme la mantequilla. Vamos a agregar la salsa. Y miren, siete minutos de estar aquí hirviendo nuestra salsa. Vamos a agregarle la crema. Ya se disolvió aquí muy bien la crema. Vamos a agregar la pasta. Nos agregamos la pasta. Quedó la hoja de laurel, se la retiramos. Y así es como quedan, miren nuestra rica pasta en chipotle. Y ya se retiramos, sacamos el pescado del refrigerador. Y ahora sí vamos a cocinarlo. Alentar un poco de aceite. Vamos a freír, vamos a cocinar el pescado. Ocho minutos después, volteamos del otro lado. Volteando. Dejamos que se cocine bien para que no se nos rompa tanto. Dejamos ahí otros ocho minutos. La verdad que huele tan rico. Y como ven, es muy fácil de prepararlo. Espero se animen a hacerlo. Les va a encantar. De qué parte del país nos miran para mandarles saludos. Y si quieren alguna receta en el especial, déjenmelo saber en los comentarios. Hoy toca mandar saludos a Guillermo Vélez Trejo, desde España. Y también saludos para Mariluz Salas, de Guadalajara. Saludos también para Elena García, desde Oaxaca, México. Saludos y muchas gracias por seguirme, por apoyarme, viendo mis recetas. Nuestro pescado ya está listo. Listo para servirlo. Vamos, apagamos el fuego. Lo vamos a servir así calientito, acompañado con unos filetes de pescado. Lo vamos a servir aquí con un poco de queso fresco, aquí así encima. Y vamos a poner ahí un chile a la peña. Y así es como queda nuestra rica receta de espagueti con chipotle. Cremosita. La verdad que vale la pena hacerlo. Si les gustó esta receta, no olviden darle manita para arriba. Y una vez más, los invito a que se suscriban, dándole clic aquí abajito donde dice subscribe, en la letra roja. Y también apretando la campanita. Y así no se pierda ninguna y les lleguen todas las notificaciones. Gracias. Nos vemos aquí en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.